Bueno vamos a hacer un Do mayor y luego nos vamos para ese quinto grado, así en primera inversión y luego volvemos a ese primer grado para luego irnos al cuarto grado de Do que es Fa en segunda inversión y volvemos a la tónica, así de sencillo, o sea sin desplazar tanto la mano, así es mucho más fácil hacer esos acordes mayores de Do mayor. Ahora nos vamos para la mano izquierda, vamos a hacer la tónica, luego nos vamos al quinto grado que es Sol en primera inversión y luego volvemos a esa tónica y luego nos vamos para el cuarto grado que es Fa en segunda inversión y volvemos a esa tónica, así fácil, si ve como se desplaza la mano, así que no es de tanto complique, simplemente estrategia. Y ahora las manos, fácil, sencillo. Así que esta es una forma para que lo apliquen en el piano.